I'm nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside Muy buenas gente, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar a cómo conseguir todos los brazos biónicos y os voy a ir enseñando todas las funciones que tiene cada uno Está también el brazo biónico de plata y el dorado El biónico de plata lo conseguimos al completar todas las misiones y el de oro al importar partida del Metal Gear Ground Zero Y sin más empezamos El primero, el brazo explosivo Lo he puesto primero porque vamos a ir en el orden de los que más cuestan a los que menos cuestan ¿Qué necesitáis para tener este brazo? Necesitáis un especialista en control de cohetes ¿Y cómo conseguís a este especialista? Pues lo conseguís en una misión que es la misión 32 y es un prisionero en el palacio de la mar KT ¿Qué hace este brazo? Pues aquí lo estáis viendo, ¿no? He pegado a una explosión de la hostia y os los cargáis normalmente de una explosión A estos no me los cargo de una explosión porque tienen la armadura completa Que en su caso lo que hace es destruirles la armadura y luego ya puedes volver a cargártelos Este brazo es perfecto para los que no dejan supervivientes a su paso Y también tiene otra función este brazo Que ahora mismo os lo explico Vosotros sabéis que cuando tenéis el brazo equipado Y corréis hacia un enemigo y le pegáis una hostia Pues le dejáis KO Pues este brazo no les deja KO Este brazo les explota en toda la cara Y les deja como Chocapix Les deja negros ¿Y qué más de este brazo? Pues que para desplegarte con él Es del que más producto militar cuesta Pero también te pide metal menor Pero bueno, lo dicho Este brazo desde la distancia Y si quieres liarla y matar a todo el mundo va muy bien Y además puedes cazar cabras con él Brazo número 2 La mano de Geuti Hice un vídeo de cómo conseguirlo Así que id a verlo Es coña Necesitáis a capturar al legendario Ibis Que te dan esa misión secundaria al completar una misión Misión 30-31 ahora mismo, no me acuerdo Pero bueno ¿Qué tiene de bueno este brazo? Pues lo estáis viendo que engancha a los enemigos Esta es su última mejora que tiene más alcance Lo malo de este brazo es que te cuesta mucho dinero desplegarlo Es el segundo que más cuesta Y también minerales preciosos Ya sabéis los diamantes estos pequeños Que no se encuentran fácilmente Es un buen brazo ¿Qué os voy a decir de él? Y pasamos ahora al brazo número 3 El brazo aturdidor Necesitáis un plano para mejorarlo al máximo Que se consigue en una misión secundaria La número 6, creo recordar Y fijaos en lo que hace Es una pasada Cae un rayo sobre las cabezas de los enemigos Y los aturde Es perfecto para infiltrarte En bases enemigas Y llevarte a todos en fulltone Pero hay más En la batalla contra el jefe El hombre de fuego Si lo cargas al máximo el brazo También tiene sorpresa Y es que le deja cao Al hombre de fuego De un rayo Ya está, fuera Para mí, uno de los mejores brazos del juego Yo creo que el mejor Pasamos al número 4 El brazo cohete Necesitamos metal común Para desplegarlo Y es de los que menos cuestan A la hora de tener todos mejorados Podemos lanzarlo Y hacer varias pasadas con él O hacer una pasada Si tenemos puntería Y aturdir a todos los guardias Para conseguirlo Necesitamos también El especialista en cohetes teledirigidos Al igual que con el del brazo explosivo Y se consigue donde os he dicho Y nada gente Darle a like si os gusto Suscribiros Y hasta la próxima